¿Te has preguntado si la sequía que afecta a nuestra región de Coquimbo es un fenómeno nuevo o siempre hemos tenido esta condición? La verdad es que hemos sido secos siempre, pero hay un factor reciente que ha acentuado esta característica. Pero primero veamos lo siguiente. En nuestro país, las lluvias se deben principalmente a sistemas frontales, que son grandes masas de aire de baja presión que normalmente vienen del sur o bien desde el oeste. Pero en la región de Coquimbo estamos bajo los efectos del anticiclón del Pacífico, que es una gran área de la atmósfera donde el aire enciende y rota en sentido contrario a las agujas del reloj, impidiendo que los sistemas frontales ingresen al continente y formen lluvias. Esta falta natural de lluvias se acrecienta por el cambio climático, donde cada uno de nosotros puede tomar conciencia y aportar con acciones para reducir sus efectos. Universidad de la Serena te invita a ser parte de la construcción de una nueva conciencia regional en el cuidado del agua. Síguenos en los siguientes capítulos y ayúdanos a compartir conocimientos que mejoran la vida. Contenido educativo, gentileza de PROMRA, ULS, laboratorio de prospección, monitoreo y modelación de recursos agrícolas y ambientales. Universidad de la Serena, compartimos conocimientos que mejoran la vida. Universidad de la Serena, compartimos conocimientos que mejoran la vida.